Las cloacas del Estado, yo creo que en este caso exagera, pero bueno, está bien que lo apunte. Es la Comisaría General de Información, o sea, si es que está para eso, o sea, ya está, está el Partido Popular tardando en el Senado, con su mayoría, en la comisión correspondiente, en traer todo esto a la luz pública. O sea, está tardando. Esa es la realidad, es preguntarle cuántos activos de paisano había ahí, y si está justificado el uso de gas lacrimo, imagino que debería ser la ultimísima distancia, y además contra esta gente, ¿no? ¿Y qué órdenes de carga serán ahí? ¿Qué hay órdenes de carga? Pues esas son todas las preguntas. Entonces, eso es lo que habría que hacer. Hay una manifestación, hasta la propia Esperanza Aguirre, le ha tenido que contar a la señora Presidente de Extremadura, que no hay que pedir autorización para manifestarse en España. La señora Presidente de Extremadura, que tan preocupada estará por los ultras, también tiene que saber que el derecho a la manifestación lo prohibía Francisco Franco, y que es la Constitución de 1978, la que garantiza en el artículo 21 el derecho a la manifestación, por lo que no necesitas pedir permiso para manifestarte, pues lo que están haciendo es, de facto, limitar un derecho constitucional, como otros tantísimos que han limitado estos señores, que se han gastado ahora mismo, en estos pocos meses, casi 100.000 pavos en taxis, con el Parlamento cerrado.